Hey muy buenas a todos, hoy voy a hacer el reto de que si muero termina el vídeo Vale, aquí estamos Vamos a meternos al tabulador Uy, Mickey, si no, perdón Arena PvP Vamos a poner aquí Enviadme dual Vamos a ver Alguien que nos quiera Vale, este mismo Zprops Venga Ya os digo, soy bastante bueno, no quiero presumir de ello ¡Calvo! Madre mía, le acabamos de pegar un combito bueno Hemos ganado, como no Seis homos buenísimos Venga, otra revancha quieres Te voy a reventar Uy No, 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 no ¡Lo! Música ¡Suscríbete al canal!